No es un secreto que esta segunda parte de la docuserie poco tiene que ver con el plan original de la fábrica de la tele. La cita en los juzgados de Rocío Carrasco, en la que solo presentó un único documento, puso en jaque una docuserie en la que tanto productora como Rocíito se jugaban a acabar en la cárcel de haber engañado a la jueza. Ahora bien, la victoria de Gloria Camila y Ortega Cano podría ser solo el principio, y es que tras el tráiler del especial de Rocío Jurado cuya emisión llegará el próximo martes, ya ha generado las primeras reacciones, y estas vienen por parte del abogado de la familia, Enrique Trebolle, quien además de dar un comunicado a Gloria Camila que leía en directo en ya son las 8, y que recordaba el engaño a la jueza de finalmente mostrarse algún documento en la docuserie, así como que Rocío Jurado no quería que sus escritos íntimos salieran a la luz, reconocía él mismo ante los medios y de manera escueta pero lapidaria, no va vamos, a permitir un circo, es decir que se anden con cuidadito, porque Ortega y Gloria Camila van a por todas, y esto va a acabar en los juzgados, y quien sabe si retrasando todavía más la emisión de una docuserie que se esperaba para otoño que llegaría en invierno y que quizás se posponga como poco hasta primavera. ¡Suscríbete al canal!